La profesora malagueña Rosa Aliarte ha sido elegida como Google Innovator por la división de educación del gigante de internet. Su proyecto merezco una calle en el que se refleja el bajísimo porcentaje de vías urbanas con nombre de mujer va a ser tutorizado por un mentor de Google durante un año. La diputación ya se ha interesado por el trabajo para ir añadiendo nombres femeninos a los distintos callejeros. En esta clase no están prohibidos los móviles ni las tabletas, todo lo contrario. Los alumnos están aprendiendo a través de sus propios dispositivos con unos vídeos grabados de su profesora, Rosa Aliarte, que acaba de volver de la sede de Google en Estocolmo. Su proyecto fue uno de los 36 seleccionados de 600 presentados de todo el mundo. A través de la tecnología, sus estudiantes y ella han puesto de manifiesto la desigualdad de género los callejeros de distintos pueblos malagueños, como Carta Mamijas, Fuengirola, Alaurín o Pizarra. Lo que empezó en clase como un debate en, ¿existen los micromachismos? No, vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Pues ahora fíjate, ayuntamientos comprometiéndose y un viaje a Estocolmo como un proyecto innovador por parte de Google, que la verdad que no me lo esperaba, pero allí cuando estaba en Estocolmo en las oficinas de Google estaban muy interesados por el proyecto y me comentaban que tenía una gran proyección porque podía hacerse mundial. Antes desconocía cosas de mi alumnado y gracias a la tecnología ahora puedo saber la adquisición de contenidos, cómo trabajan y estar más cerca de ellos. Yo pienso que la tecnología humaniza realmente, no nos aleja. Nosotros aprendimos con una clase magistral y estamos aquí hoy día, que los niños pueden tener de todo y aprender de diferentes maneras, pero vamos, hay de todo, hay profesores que se están sumando al carro del cambio y otros pues que poquito a poco. Rosalia Artes es especialista en el uso de aplicaciones educativas, profesora distinguida de Apple o premio de las fundaciones Amancio Ortega y Telefónica por su continua labor de innovación en el estudio a través de las nuevas tecnologías.